Música Estamos llegando a Maracaibo, el aeropuerto Grano de Oro. Y por la gracia de Dios he venido acompañado de un piloto, compañero mío de las Fuerzas Aéreas. He pedido que haga todo el recorrido por las seis ciudades. Son cinco ciudades de campaña, pero tengo que regresar a Guanare, no me quedo en el aire ni tampoco en Valencia. Y bendigo en el nombre del Señor Alzulia. La vez anterior faltaba agua, oramos por agua y vino agua. Ahora estamos en las manos del Señor para que se abran los cielos. Y el Señor derrame una bendición sobrenatural sobre los medios de comunicación y sobre las águilas. Porque se han portado muy bien con nosotros en su estadio, recibiéndonos como gente VIP. Gente honorable, gente que representa la palabra del Señor. Bendigo a mi hijo Gerardo Pozo. Bendigo a mi hijo Levi Marchand. Y a todos los pastores que les están acompañando. Hermano Laudy Pineda. Nuestro hermano Cheo Chirino. Nuestro hermano Eduardo Parra. Nuestro querido hermano Levi Marchand. Ya lo nombré. Bueno, toda esa gente linda. El Raúl Fuen Mayor. Y mi gente de La Guajira. Ay, La Guajira. Que Dios bendiga. Dios bendiga a mis Tawala. Tawala yu. Cháguara. Nuchón Maregua. Párate, hijo de Dios. Amén. Maregua. 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 Gracias.